Bueno, ahí estaba la polémica planteada por si abre o por no abre. A veces no está en el contrato. No, pero bueno, igual me pareció un mensaje medio machista. Que me mande a hablar con mi marido. Yo tengo opinión propia. Mi marido ya no te quiere ni escuchar. Sí, pero... Igual está en el contrato y no solo está eso en el contrato, sino que también está en el contrato que lo va a negar. Porque también estaba en novia con Del Potro y me decía en la cara que no. Viste que es negadora serial. Lo he querido ver, me acuerdo. Que la cortina musical de ella cierra el programa. Son las condiciones que ella puso para estar. Y me parece que está bien. Yo lo dije de un lugar malo. Claro, no lo dijiste que era una asesina. Es una superestrella, puede armar su contrato como era. Bueno, superestrella para Lourdes, no exagere tampoco. Bueno.